No, dejarme a vivir la esperanza, un murado en silencio, pero me cuesta aceptarlo. Nuestra vida ha cambiado, cambiado amor, que nunca he deseado. Pero me cuesta aceptarlo, un robo en mi sonrisa, me quedé sin nada, perdí lo que quería. Y yo sé que fue una sensación, una sensación de aflicción. Que después nos puede ocurrir, sin avisar nos puede llegar. Cambiarlo todo, sin repetirlo, sin aguardar lo que irá a pasar, y sin poder ya mirar atrás. Pero me cuesta aceptarlo, nuestra vida ha cambiado, cambiado amor, que nunca he deseado. Pero me cuesta aceptarlo, un robo en mi sonrisa, me quedé sin nada, perdí lo que quería. Y yo sé que fue una sensación, una sensación de aflicción.